¡Uh! ¡Uh! Tu costo, tu mascota, tu envolitorio Todo hasta los accesorios Eres producto de un laboratorio Falta que abrierte tu barriga Para que digas ¡Mamá! ¿O qué reacciones mecánica Al impulso de las AA? Hoy eres la moda Hoy estás de entreno Pero recuerda Muñeca, nada es eterno Lo que dura es la impresión En lo que el capricho dura Hasta lo que más deseabas Va a parar a la basura Cuando llegue la ocasión Y también te hagan a un lado Mira entre los desechos Que yo estaría ahí sentado Cuando llegue la ocasión Y también te hagan a un lado Mira entre los desechos Que yo estaría ahí sentado De nada me sirve saber Tú de haberte lo advertido Nadie escucha los consejos Se aprende de lo vivido Con saliva y un pañuelo Llamaré lo que has sufrido Y regresaré a tus ojos El brillo que han perdido Debajo del artificio Y la serigrafía Es posible que tu boca Se encuentre allí todavía Alquimitar el polímero Con un beso plasmutador Despertaré a tus labios Y les volveré el color Y el plástico Al tocarme Compendiré en agua miel Me embriagaré de tu piel Esa será la mejor parte No lo doy por sentado Yo no sé si hago mal Si sudan tus manos Es una señal Hoy eres la moda Hoy estás de estreno Pero recuerda Muñeca, nada es eterno Lo que dura es la impresión En lo que el capricho dura Hasta lo que más deseabas Va a parar a la basura Cuando llegue la ocasión Y también te hagan a un lado Mira entre los desechos Que yo estaría ahí sentado Cuando llegue la ocasión Y también te hagan a un lado Mira entre los desechos Que yo estaría ahí sentado Y también te hagan a un lado Y también te hagan a un lado Mira entre los desechos Que yo estaría ahí sentado Mira entre los desechos Gracias por ver el video.